Argentinos descendió, hizo lo que tenía que hacer aquí en Rafael, a ganar su partido, lo hizo con comodidad, un rival que prácticamente no lo complicó en toda la tarde, pero el equipo de la Paternal terminó yéndose al descenso por el resultado en Bahía Blanca que sobre el final no lo favoreció. Está claro que no es un descenso por un partido, no fue por lo que ocurrió esta tarde, las cosas se han hecho mal y se tendrá que replantear en la Paternal todo lo que significó, este nuevo descenso de Argentinos, una entidad que ha dado jugadores importantísimos, de los más ricos al fútbol argentino, ni hablar del mejor de todos, de Diego Armando Marradona, pero lamentablemente ha tenido en los últimos tiempos estos vaivenes que lo han llevado una y otra vez al descenso, ascenso y así sucesivamente en algunas oportunidades y no se ha podido estabilizar para volver a hacer lo que no hace mucho tiempo le ha dado al fútbol argentino y no solamente al fútbol argentino, le ha dado a América con aquel equipo campeón en la década del 80. Pero lamentablemente para argentinos todo eso es historia, tendrá que replantearse muchas cuestiones para volver lo más pronto posible al sitial que merece, a la primera división.